¡A bailar! A mí me gusta como tú sientes, ese gusto que a mí me gusta Me gusta como me provoca, ese gusto que tú disfrutas Me gusta cuando me besas, pues yo siento que a ti te gusta Me gusta como me acaricias Me gusta el gusto que te gusta, me gusta como me acaricias, me gusta el gusto que te gusta Dormida también despierta, enojada también contenta, cuando lloras, cuando estás lejos, cuando estás cerca Dormida también despierta, enojada también contenta, cuando lloras, cuando estás lejos, cuando estás cerca Me gusta el gusto que a ti te gusta Me gusta el gusto que tú disfrutas Cuando me hablas, cuando me besas Y te has renojado si estás contenta Sentir tus manos cuando me tocas Y esa mirada que me provoca Esa pasión que me da tu boca Acariciarte, llenarte toda Aunque pelees y estoy con otras Siempre me gustan todas tus cosas Porque te quiero, porque me gusta Como me gusta Aunque pelees y estoy con otras Siempre me gustan todas tus cosas Porque te quiero, porque me gusta Mi amor, como tú me gustas Mi amor, como tú me gustas Con todos tus juegos y tus antojos Me gusta Cuando te beso y lleno los ojos Me gusta Eso que sientes cuando te toco Me gusta Porque me enervas, me vuelves loco Me gusta Cuando me dices que soy tu todo Me gusta Que soy tu vida, tu niño tonto Me gusta Que mi ausencia te desespere Me gusta Y esa ansiedad de que yo regrese Me gusta Que siempre puedo contar contigo Me gusta Somos amantes, somos amigos Cuando estoy lejos y tú me llamas Me gusta Dices que de mí tienes ganas Me gusta Ser el dueño de tus pensamientos Me gusta Que siempre me llevas tan adentro Me gusta Ser tu tristeza, ser tu alegría Me gusta Llenar tus noches, llenar tus días Me gusta De lo tuyo ser solo dueño Me gusta Y que cada noche vivo en tus sueños Me gusta Toda tu risa, todo tu encanto Me gusta Sentirte mía, quererte tanto Tanto Tanto